Estrellas en Arizona, llega a ustedes cada fin de semana por el gentil patrocinio de Shotman Auto Sales del Speedway, taquerías, aquí con el nene, el rey del taco Jackie y la papancha, la de Flowing Wells, ahora recién remodelada, LA Tires y LA Auto Parts del compa Alonso, siempre dispuesto a servirle como usted se merece. Y ahora una llantera más en Liberty y Ajo. ¡Que lo disfruten! Ha llegado el momento, les vamos a presentar, lo que estás esperando Ramón Torres del Otra, es un viaje completo por el mundo musical, entrevistas, videos, personajes, ya con más. Estrellas en Arizona, Ramón Torres te viene a presentar, siempre comprometido con nuestra comunidad. Y quédese en sintonía porque esto va a salir de China. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Ramón Torres, bienvenidos una semana más a Estés en Arizona. ¿Cómo la están pasando? Después de tantos días de comedera, ¿verdad? Thanksgiving, buena oportunidad para hacer pases con la familia y comer a lo rico, pero hay que comer calmadonos también. Andamos aquí, don Chepe nos hizo el favor de prestarnos su casa. Un gran amigo, don Chepe, un gran compañero de nosotros. Y de aquí vamos a darles la entrevista que nos dio el gran compositor y cantante Tomás Guzmán de Coralía Nogales. Y le vamos a hacer un programa muy interesante. Vamos a dejarlo con música de nuestro querido amigo Tomán Guzmán. El barrio es la matriz de lo que soy, de todo lo que tuve y lo que tengo. El barrio es la mejor inspiración. Cuando voy a partir y cuando vengo. Amores pedacitos de ilusión, amigos bien pegados en el pecho. La escuela que en la tarde se quemó, haciéndonos que en la tarde se quemó, haciéndonos que en la tarde se quemó, haciéndonos que en la tarde se quemó. El barrio tiene olor a mi niñez, guardada en el rincón de mi pasado. Al primer beso con la timidez, de quien va a besar algo muy sagrado. El barrio es un espacio universal donde entro y salgo sin pedir permiso y luces tras un lindo ventanal que le abre un paso a todo lo que hizo. El barrio es la muchacha que amé tanto, pero ella nunca supo que la amaba. Fue mejor. Fue mejor. Los cuentos de fantasmas y de espantos. El ojo es negro de la madrugada. El barrio es la tiendita de Málago y el cerro para matar a las avispas. Las mismas campanadas del santuario para escuchar lo mismo en cada mesa. El barrio es un remedio natural para la soledad en la distancia. Los gritos de finita pa' llamar al Romulo y al Sergio y a la Claudia cenar. Las broncas con el toltas y el cheche. El barrio más cabrón queda la pila. El pipis, el calistro y el nové, mi buena profesora dominina. El barrio son los juegos que un día jugué y que ya no se juegan en el barrio. El trompo y el chapete de café. Mi rifle, mis canicas, mis soldados y mortales. El barrio ya es otra generación. Por eso yo le canto al barrio viejo. Don Braulio, Mariquita y los ayón. Horacio, Rafaita y el Loreto. El barrio es don Manuel y doña Lola. Que dicho con amor fueron mis padres. Oír la estudiantina en la consola y tantos LPs inolvidables. El barrio es esa casa en la sonora, con el 312 todavía. Un poco de nostalgia y alegría. 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 La que le quede más cerca a usted. En el 1700 Sur, 6ª avenida, esquina con calle 27. En la Silver Lake y Mission Road, en frente de la cárcel. 1266 Este, Benson Highway, esquina con ajo. O en el 351 Este de la Grand Road. Y si de partes usadas se trata, también está LA Auto Parks. En el 1809 Sur, 4ª avenida y 28. O márquele a Alonso para que le dé la información necesaria. Al 850-4205. Repito, 850-4205. Le esperamos en LA Tires and Wheels. Y también en LA Auto Parks. Arizona Hispana. Con más de 21 años trabajando en el crecimiento del comercio. Y su desarrollo con nuestra comunidad de Tucson, Sierra Vista, Ambos Nogales y Agua Prieta Sonora. Dándole la oportunidad de ofrecer sus servicios a través de la sección de Avisos Oportunos. Para vender, comprar, rentar u ofrecer tu servicio. Llama ahora mismo al 520-273-3777. Para más información visita nuestra página de Facebook, Arizona Hispana. Me llamo Marcos y soy alcohólico. Dorothy y soy alcohólica. Hacía mucho tiempo que contaba con el alcohol para ayudarme a lidiar con las situaciones sociales. El beber era para mí más importante que nada. Empecé mi viaje en... Hace años, cuando llegué al límite de mi desesperación. Sinceramente quería dejar de beber, pero no podía hacerlo por mí misma. Y recuerdo que al despertarme, el día que logré mi sobriedad, sentí algo dentro de mí decirme que podía ir a Alcohólicos Anónimos. Estas personas me rodearon. Eso era la comunidad en acción en mi vida. La moraleja de mi historia es que Alcohólicos Anónimos nunca me ha decepcionado. Nunca. Si llevo un mensaje con mi historia es simplemente que sigas asistiendo y que esto funciona. Si tienes un problema con el alcohol, ponte en contacto con Alcohólicos Anónimos. ¡Funciona! Taquerías, aquí con el nene. Los tacos más ricos de Tucson. De carne asada, pollo, adobada y las lorenzas que están riquísimas. Y no olviden que somos los reyes del taco Jackie. Con su chile relleno de carne, queso, tocino y champiñones. También tenemos para ustedes las riquísimas papanchas. Los caramelos y riquísimos burritos. Las tortas, los super nachos o super fries. Papas fritas con carne. Sin olvidar de tomarse una rica soda, jamaica y horchata en nuestra fuente de sodas. Les invitamos en nuestras dos direcciones de Aquí con el Nene. En Valencia y 6ta avenida Sur Tucson. Y la recién remodelada Aquí con el Nene en Wetmore y Flowing Wells. Como siempre atendiendo a todos los trabajadores con sus ricos lonches. Y las familias también son bienvenidas a Taquerías. Aquí con el Nene. Les esperamos. Fierro, fierro, pariente, que no pare la fiesta. Aquí en Chaman del Speedway seguimos con nuestros precios más bajos descontados. Déjese venir a visitarnos a Chaman del Speedway y usted saldrá manejando hoy mismo. Requisitos, traigan los dos últimos talones de cheque, un comprobante de domicilio y su licencia. Así de fácil, no la piense más. Y si tiene su carrito viejo que ya le anda dando lata, pues tráiganlo para acá con nosotros. Y se lo recibimos al mejor precio y usted saldrá manejando hoy mismo. Así que ya sabe, estamos para servirle 6001 al este del Speedway. Y que siga la fiesta. Y muchas gracias, un agradecimiento muy especial a todos nuestros clientes que han venido aquí a Chaman del Speedway. Y han salido satisfechos. Y fierro por la Speedway, pariente. O visite la página de internet, chatmanspeedway.com Amigos, muchos de ustedes se acuerdan. Vamos a ver la narración de nuestro compañero Pablo Lechuga y luego la canción que le compuso Tomán Guzmán. Personajes de Nogales. Leyendas. La Helen. La cara de gallo. El Chuy. El rey de la leyenda en Nogales. El personaje único. Un icono en esta ciudad. El Bullas. Carlos Aro Moreno. El Bullas. Que por su forma de hablar, que hablaba puras bullas. Un niño grande. Un niño grande que merodeaba por este lugar, por el centro, por el sur. Y le daba por caminar y caminar. Y la gente le llamaba y lo quería. Le ofrecía comida, le ofrecía café y lo cuidaba. El Bullas. Carlos Aro Moreno. Que conforme fue pasando el tiempo, se fue quedando solo. Y usaba las calles como su casa. Usaba las calles como su hogar. Así la gente lo protegía. Carlos Aro de familias medianas en este lugar. Pues fueron muriendo poco a poco los parientes, los primos. Hasta que él se queda solo. Hasta que él se queda solo. Y fue preocupación del presidente municipal. Así las cosas. Hasta que un día, un día el Bullas desaparece. Y el propio presidente lo manda a buscar. Manda a la policía. Hasta que lo encuentran en Hermosillo. Y lo regresan. Y expresa el propio presidente municipal, Francisco Cano. Ahora sí, estamos completos. El Bullas. Elegante. De saco y corbata. Y de sombrero de funcionario. Que caminaba por las calles. Los adultos se ponían a jugar con él. A la par. Se hacían niños también. Y el Bullas reía y reía y sonreía también. El Bullas. Tema musical de Tomás Guzmán. Que lo llevó a los restaurantes. Lo llevó a los bares. El trovador. Tomás Guzmán. Le compone una canción. Romántica, por cierto. En recuerdo de Carlos Aro Moreno. El Bullas. Por aquí caminaba y llegaba al centro. Y llegaba a la ciudad. Un día. En su imaginación. Pretendía que lo llevaran de viaje. Se paró en media carretera. Y un automóvil se lo llevó. Fue al hospital municipal. En esta frontera. Y ahí falleció. Pero quedó la leyenda. Quedó el recuerdo. Todavía. El personaje. El rey de la leyenda. Carlos Aro Moreno. El Bullas. Personaje de nuestra ciudad. Que generación tras generación. Le recordamos. Nunca fue dueño de fortunas en sus años. Solo de alforjas bien repletas con recojos. Con tantas penas y con tantos desenganos. Que cada rato hacían llorar sus tristes ojos. Nos daba miedo de pequeño su figura. Con esa barba tan mugrosa y descuidada. Corbata y saco de albunes de burguesía. Que no dejaba de ponerse cada día. El Bullas. Aquel anciano que vivió de pena en pena. Hoy cobre espacio su recuerdo en mi poema. Para vagar por donde quiera como él. Que anduvo. Por cada calle de nogales. Donde el tiempo. Muy poco a poco fue matando sus anhelos. Hasta llegar la soledad de su vejez. Era el asombro de los niños que solían. Hacerle burla con cuadernos y con palos. Y a gran esfuerzo tras los niños él corría. Y hasta lloraba de dolor por no alcanzarlos. Sin atenciones de un hogar y descuidado. Fue padeciendo un triste mal que día a día. Sin esperanza los doctores le veían. Y se murió cual su vivir desamparado. Su muerte causó un dolor tan exterior. Que prontamente. Se fue marchando de entre toda aquella gente. Que nada quiso de su vida un día saber. Y pego. Los que tuvimos la certeza o el anhelo. De compartir con él migajas en el suelo. Quizás también con él deseamos venecer. El bulla. Aquel anciano que vivió de pena en pena. Oigo despacio su recuerdo en mi poema. Y así vagó por donde quiera. Como él. Que murió despacito. Estrellas en Arizona. Estrellas en Arizona. ¿Va a viajar a Sonora, Sinaloa, Ciudad de México, Los Ángeles o Las Vegas? Pues no se pierda esta excelente promoción. Que Tap Royal y Estrellas en Arizona le están ofreciendo. Al usted mencionar que vio ese anuncio en Estrellas en Arizona. Estará recibiendo un 25% de descuento. En su viaje ya sea sencillo o sea redondo. Estamos ubicados en Irvington y Freeway 19. En el shopping center donde se encuentra Texas Roll House. Los invito a que vengan y pidan más información. Las oficinas están abiertas desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Así que los invito a que vengan a pedir más información. O también pueden llamar al teléfono que está apareciendo en pantalla. Y no se les olvide mencionar que vio ese anuncio en Estrellas en Arizona. Para que usted pueda recibir su 25% de descuento. Ya que esto solo durará por los meses de septiembre, octubre y noviembre. Tap Royal será su mejor decisión ya que será un viaje inolvidable. Los servicios están en excelente calidad, excelente comodidad. Así que venga, anímese a viajar en Tap Royal ya que no se arrepentirá. Recuerde, estamos ubicados en Irvington y Freeway 19 en el shopping center de Texas Roadhouse. Así que venga, mencione que vio esto en Estrellas en Arizona. Y así recibirá su 25% de descuento en viaje, ya sea sencillo o redondo. Muchísimas gracias, me despido de ustedes y hasta la próxima. ¿Está en busca de unas buenas chantas o rines usados? ¿O quiere cambiar las balatas de su auto o darle un cambio de aceite? Entonces visite alguna de nuestras cuatro direcciones de LA Tires & Wheels. La que le quede más cerca a usted. En el 1700 Sur 6ª avenida, esquina con calle 27. En la Silver Lake y Mission Road, en frente de la cárcel. 1266 Este Benson Highway, esquina con ajo. O en el 351 Este de la Grand Road. Y si de partes usadas se trata, también está LA Auto Parts. En el 1809 Sur 4ª avenida y 28. O márquele a Alonso para que le dé la información necesaria. Al 850-4205. Repito, 850-4205. Le esperamos en LA Tires & Wheels. Y también en LA Auto Parts. Taquerías, aquí con el nene. Los tacos más ricos de Tucson. De carne asada, pollo, adobada. Y las lorenzas que están riquísimas. Y no olviden que somos los reyes del taco Jackie. Con su chile relleno de carne. Queso, tocino y champiñones. También tenemos para ustedes las riquísimas papanchas. Los caramelos y riquísimos burritos. Las tortas, los super nachos o super fries. Papas fritas con carne. Sin olvidar de tomarse una rica soda, jamaica y horchata. En nuestra fuente de sodas. Les invitamos en nuestras dos direcciones de Aquí con el Nene. En Valencia y 6ª avenida Sur Tucson. Y la recién remodelada Aquí con el Nene. En Wetmore y Flowing Wells. Como siempre atendiendo a todos los trabajadores con sus ricos lonches. Y las familias también son bienvenidas a Taquerías. Aquí con el Nene. Les esperamos. Hola que tal amigos, soy UCL aquí de Chapman en el Speedway en el 6001 East Speedway Boulevard en Tucson, Arizona. Donde tenemos una amplia variedad de automóviles. Tales como trocas, SUVs, carros cerrados familiares. Contamos con el mejor equipo de financiamiento que estamos seguros que te podemos calificar. Solo trae tu talón de cheque, licencia de manejo y comprobante de domicilio. Con eso te vamos a ayudar a conseguir el auto de tus sueños. Saca a tu familia de viaje. No andes batallando la ciudad. Aquí en Chapman del Speedway la dirección es fácil. 6001 East del Speedway Boulevard entre Craycraft y Wilmon. Ven y visítanos aquí en Chapman del Speedway. Pregunta por tu amigo UCL. Con gusto te va a ayudar a calificarte para agarrar un carro. O visite la página de internet. ChapmanSpeedway.com Pues amigos así es, en efecto tenemos a nuestro queridísimo amigo, ¿verdad? Tomás Guzmán de Nogales que nos hizo el honor y el favor de acompañarnos por acá. En un estudio que andamos, en una casa donde andamos acá prestada de Don Chepe. Gracias a Don Chepe que siempre se mocha. ¿Cómo la ves? ¿Cómo te sientes Tomás por acá en Tucson, Arizona? Promoviendo pues tu próximo concierto Nogales. Buenos días a todos. Muchas gracias Ramoncito. Mi gran amigo Ramón Torres. Me siento muy bien, muy contento. Gracias a Don Chepe que nos prestó amablemente, generosamente su casa. Estás bien contento, alegre, motivando el recitar el concierto que voy a dar con mis canciones el jueves 7 de diciembre. Hemos estado viendo parte de tus canciones, ¿verdad? Muy hermosas canciones, la canción que le compusiste a nuestra natal Ciudad Nogales, ¿verdad? La canción que le compusiste a Albuya y todas estas canciones. Sabemos que la gente tiene ganas de verte en vivo y saludarte. Viene un evento en puerta, ¿no? Sí, el jueves 7 de diciembre a las 8 de la noche en el Teatro del Secún, lo que era la Casa de la Cultura. Ajá. Atrás del Monovici. Mucha gente le dice el monumento a Juárez, yo le digo el Monovici. Sí. Atrás del Monovici, ahí está el Centro Cultural de Nogales, ahí vamos a hacer el recital. Mucha gente también la conoce por la entrada a la Petróleos, la gente vieja, ¿verdad? Exactamente. Está en la pura entrada a la Petróleos, ya tenemos todo listo, ya de hecho yo voy a hacer el concierto con mi guitarra, mi voz y empujar los dos discos que tengo grabados y vamos a pasar pues ahí una velada con la gente que nos pueda acompañar. El teatro no es muy grande, no es muy pequeño, hay unas 250 butacas aproximadamente y ya tenemos todo listo. Y también, como ahora se usa mucho por el Face, nos pueden mandar un mensaje, pues conocemos bien Nogales, les podemos llevar los boletos, pero yo creo que a partir ya de estas tres semanas que faltan para el concierto, los vamos a tener en esos lugares. Ok, pero en el Face aparece Tomás Guzmán. En el Face como Tomás Guzmán y mi sobrino es el coordinador, Daniel Valdés, él también en el Face como Daniel Valdés y ahí nos pueden contactar. Y también me imagino que va a haber boletos a la entrada del teatro. Sí, nunca nos gusta decir ya se agotaron, hemos colocado algunos o varios, pero si los consiguen antes creo que puede ser mucho mejor. La gente que ha estado viendo hoy en nuestro programa amablemente las canciones que compusiste, parte de las canciones que compusiste, pueden adquirir los discos ahí también si alguien los quiere comprar, va a haber discos de venta ahí en tu presentación. Tenemos, tenemos los discos. Son dos, ¿no? ¿Cuál fue el primero? Eso que llaman vida lo grabé entre el 2006 y 2007. Con Mario Bolaños, si no me acuerdo. Con Mario Bolaños, Mario Bolaños fue el productor, el ingeniero de sonido, muy, muy gran amigo. Me tuvo muchísima paciencia grabar un disco con guitarra y voz, es trabajo arduo, pero muy agradecido estoy con Mario. Con tantos recuerdos. Y en el segundo ya aprendió más en Mario. Ah, ya se perfeccionó. Nos está viendo, saludos para Mario que siempre nos mira y la mandamos muchos, muchos clientes porque nos gusta mucho como nos atiende. Un abrazo, está cordialmente invitado a mi concierto y él me hizo los dos discos, dos mil seis, dos mil siete, eso que llaman vida y el con tantos recuerdos el dos mil catorce. Eso es y estoy preparando el tercero. Estoy preparando mi tercer disco con músicos de Hermosillo. Ahí ya tenemos las maquetas, pero obviamente va a ser para el próximo año. Bueno, pues a ver si nos da el privilegio de presentarlo aquí en Arizona. Con tantos recuerdos decíamos que bonito la canción, me encanta mi ciudad. Mi ciudad, esa canción la escribí en Medio Oriente, la escribí en Bahrein, en la isla de Bahrein. Viví dos mil doce, dos mil quince y pues se me volcaron los recuerdos y la nostalgia y empecé a trabajar. Yo no termino la canción así de un jalón. No, me tengo que sentar e ir pensando, ir pensando. Y fui armando la canción, ese taburete de la canción son tres patas fundamentales. Personajes, algunos que ya se fueron, otros que siguen vivos. Calles y establecimientos que son lo que nos identifican a los nogalenses. Has ido para allá, conoces a Fulano, el Chepe Velarde, el Mocho Treto, el Natas, el Carlón, Carrera, Burruel. Siempre son nuestras pláticas, los que somos de ahí, en la Leos, que en la Lupitas, que en la Gran Feria. Todo lo que habla tu canción. Sí, sí, sí. A los que somos aurundos de Nogales nos hace llorar esta canción. O sea, nos fueron nostálgicos, ¿no? ¿Cómo la ves si los dejamos a la gente con esta hermosa melodía? Para que la escuchen y recuerden sus barrios y recuerden sus cañadas y recuerden sus amores y recuerden tantas cosas porque nos hace llorar esta canción. ¿Cómo la ves? Con mucho gusto, con mucho gusto. Vamos a escucharlo. Mi ciudad tiene un poeta en la cañada y una calle que se llama La Obregón. ¡Gente buena, gente humilde, gente honrada, la placita y el estadio de béisbol! El heroico, siempre cuerpo de bomberos, el seguro, la capilla, la unidad. Tiene perros, tiene polvo, tiene cerros, la parroquia, la cabrera y la canal. Personajes entrañablemente nuestros, como el loco Chuy, el Buya y el Cheche, el veintiuno, la bolívar y la pienso, el carlon Carlos Carrera y el buruel. Sin la L, junto con la Buenos Aires, no tendría ningún sentido mi ciudad. Sin la G, sin la G, sin la G, sin la G, sin el Faro a quien cantarle, cuando siento la nostalgia de cantar. Mi ciudad tiene una cerca y visoria, el santuario, la tanaca y el sinfín. La Congreso, Ana Guevara y sus victorias, el bendito Tecolote y su festín. Los arroyos, la noriega, la gran feria, la reforma tiene el panteón nacional. El embarcadero, el gino, el embarcadero, el gino, las banderas. Las banderas y mi profesor pereja, la lupita, el foro incluye el corralón. La cortina es el socorro, la velardo, y en el royal los domingos matiné. La caverna, el rastro viejo, el monobichi, el pitic y el hospital municipal. Las cinco de mayo, el quincas y el carichi, el perímetro y el callejón Bernal. El jovel, la hielería, el chubimachaca, los alizos, la vieja estación del tren. El chefe velar del mocho, treto el natas. El cuartel, la pirinola y el pastel. El chefe velar del mocho, treto el natas. El cuartel, la pirinola y el pastel. Los virreyes, la campana, el sirenito. Las tres vela, granja, el multifamiliar. La plaza de Torosila, Puerto Rico. Y los ricos en la que me vino más. La Uruguay, la chula vista, la sonora. Y la cova rubias que un día se quemó. Después de Nuevo Nogales, mi alma llora. Si en Villa Sonora siempre digo adiós. Pero mi ciudad y un poeta en la cenaya. El fray Marcos, la campilla o la Obregón. Y las furios y el polvo y las nevadas. Si pudiera yo escribirle una canción. Amigos, acuérdense que si usted alguna vez por ahí, verdad, le tocó ir a Milagro en la 31, navidad en el barrio. Que la hacían ahí en la 10 y la 31. Pues fíjese que los bancos Hughes Federal Credit Union tienen cajas ahí, verdad. Para que usted amablemente nos quiera lo que nos quiera regalar. Un juguetito, una muñeca, una pelota, una bicicleta. Lo que usted quiera. Puede ir a cualquiera de los muchos Hughes Bank que están aquí en Tucson. Y dejarnos, por favor, ahí lo que usted le lasca de su corazón. Si alguna vez, verdad, usted recibió un juguete o simplemente nos quiere hacer el favor. Pues ahí en todos los bancos van a estar a partir de ya. Ahí van a estar las cajas. Usted llegue, por favor, y háganos el favor de llevarnos un carrito, una muñeca, una pelota. Lo que usted quiera donarnos, tiene que ser nuevo nomás, ¿no? Para que los niños, pues, disfruten un juguete nuevo. Que vamos a dar, con el favor de Dios, una vez más, un año más, cuarenta y tantos años ya que el señor Ramón González ha hecho feliz a un niño. Pues aquí está viendo imágenes de qué tan hermosos y qué tan bonitos. Estos regalos los vamos a dar el 23 de diciembre en el Casino del Sol. Y también, para usted que le gusta el bailongo y quiere festejar el fin de año, vamos a estar el 31 de diciembre. Llega a la 4th Avenue, a la 4ta Avenida, el grupo, el jefe y su grupo para que dé el grito de despedida del año. Así es que le estamos haciendo la invitación a esos eventos que tenemos. Invitarlos a que deje sus donaciones, su juguete, su muñeca, su balón, lo que usted quiera dejarnos por allá en los bancos Hughes Fair, que hay muchos en Tucson, y también, si usted conoce un niño que no le va a traer nada a Santa Claus este año, que está sufriendo la familia por la escasez de dinero y de cosas de trabajo, pues llévelo, invítelo. El 23 de diciembre vamos a estar en el Casino del Sol desde las 8 de la mañana, porque a las 8 de la mañana llega Santa Claus y no sabemos si va a llegar un helicóptero, o va a llegar un carro Lord Rider, o va a llegar un troque de esos grandototes con llantas grandísimas. No sabemos, aquí está viendo en imágenes todo lo que pueda pasar, y así se pone la fiesta, bien hermosa, bien bonito. Este y yo vamos a tener los chonguitos feos con el favor de Dios por allá, tocándole las mañanitas y tocando unas canciones para todo nuestro amable auditorio que nos acompañe por allá. Y también queremos invitarlos a que no se pierda el jefe de su grupo este 31 de diciembre. Gracias a todos ustedes porque nos hacen el favor siempre de acudir a donde los invitamos. Vamos a ver qué más nos preparó nuestro amigo Edwin, el camarógrafo, desde acá, desde la casa de Don Chepe, que nos prestó la casa. ¡Arizona Hispana! Con más de 21 años trabajando en el crecimiento del comercio y su desarrollo con nuestra comunidad de Tucson, Sierra Vista, Ambos Nogales y Agua Prieta Sonora, dándole la oportunidad de ofrecer sus servicios a través de la sección de Avisos Oportunos. Para vender, comprar, rentar u ofrecer tu servicio, llama ahora mismo al 520-273-3777. Para más información visita nuestra página de Facebook, Arizona Hispana. Fierro, fierro, pariente, que no pare la fiesta. Aquí en Chaman del Speedway seguimos con nuestros precios más bajos descontados. Déjese venir a visitarnos a Chaman del Speedway y usted saldrá manejando hoy mismo requisitos. Tráigan los dos últimos talones de cheque, un comprobante de domicilio y su licencia. Así de fácil, no la piense más. Y si tiene su carrito viejo que ya le anda dando lata, pues tráiganlo para acá con nosotros y se lo recibimos al mejor precio y usted saldrá manejando hoy mismo. Así que ya sabe, estamos para servirle 6001 al este del Speedway y que siga la fiesta. Y muchas gracias, un agradecimiento muy especial a todos nuestros clientes que han venido aquí a Chaman del Speedway y han salido satisfechos. Y Fierro por la Speedway, pariente. O visite la página de internet chatmanspeedway.com Está en busca de unas buenas chantas o rines usados? O quiere cambiar las baratas de su auto o darle un cambio de aceite? Entonces visite alguna de nuestras cuatro direcciones de LA Tires and Wheels, la que le quede más cerca a usted. En el 1700 Sur, 6ª avenida, esquina con calle 27. En la Silver Lake y Mission Road, en frente de la cárcel. 1266 Este, Benson Highway, esquina con ajo. O en el 351 Este de la Grand Road. Y si de partes usadas se trata, también está LA Auto Parks. En el 1809 Sur, 4ª avenida y 28. O márquele a Alonso para que le dé la información necesaria al 850-4205. Repito, 850-4205. Le esperamos en LA Tires and Wheels. Y también en LA Auto Parks. Taquerías, aquí con el nene. Los tacos más ricos de Tucson. De carne asada, pollo, adobada y las lorenzas que están riquísimas. Y no olviden que somos los reyes del Taco Jackie. Con su chile relleno de carne, queso, tocino y champiñones. También tenemos para ustedes las riquísimas papanchas. Los caramelos y riquísimos burritos. Las tortas, los super nachos o super fries. Papas fritas con carne. Sin olvidar de tomarse una rica soda, jamaica y horchata en nuestra fuente de sodas. Les invitamos en nuestras dos direcciones de Aquí con el Nene. En Valencia y 6ta avenida Sur Tucson. Y la recién remodelada Aquí con el Nene. En Wetmore y Flowing Wells. Como siempre atendiendo a todos los trabajadores con sus ricos lonches. Y las familias también son bienvenidas a Taquerías. Aquí con el Nene. Les esperamos. Una vez más queremos agradecerle a nuestro queridísimo amigo Don Chepe. Que siempre anda como fierro, como fierro soldado para arriba, para adelante con nosotros. Y nos prestó su casa ahora para que estén en nuestro programa desde aquí. Se quiere dar taco ya. Como siempre es amigo mío, lo quiero mucho. ¿Qué les digo? ¿Y saben quién anda de vaga? Nuestra amiga Fanny fue a Las Vegas y fue a cubrir el evento de la familia Quintanilla, de nuestra querida cantante fallecida, ya fallecida Selena, en el Paseo de las Estrellas por allá. Hola amigos, yo soy Fanny y los quiero invitar a que me sigan en mi experiencia. Donde Selena acaba de agarrar su estrella en el Paseo de las Estrellas, aquí en Hollywood, California. ¡Gracias! 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 La estrella se colocó enfrente del famoso edificio de Capitol Records que fue la disquera de Selena. ¡Gracias! ¿Cómo se llama el salón? El Centro Cultural de Nogales Secum de Ninfoculta es un pequeño, bueno relativamente pequeño, el teatro auditorio está muy cómodo, el escenario también está muy agradable y ahí vamos a hacer lo que me gusta, lo que siempre he hecho toda mi vida, a lo que me he dedicado y compartir y contar anécdotas, no solamente es cantar, contar anécdotas de vivencias. Y una de las dudas que yo tengo una vivencia, no sé si te acuerdas, yo estaba estudiando contabilidad en la Escuela Cabrera y me acuerdo muy bien que yo bajaba y tú siempre estabas con tu guitarra ensayando ahí afuera, por si mal no recuerdo, creo que me acompañaste una vez ahí una canción de Camilo Sesto, no me acuerdo, o de José José, en estos tiempos, era la música que andaba y tú siempre andabas tratando de estar al chile con lo nuevo, ¿no? ¿De dónde te dio por componer, José José José? Dos cosas fundamentales, cuando tendría unos 16, 17 años en la calle Elías, en las fiestas ahí. Las famosas perradas. Exactamente, no sé si eran las perradas pero andábamos en Elías, ya ves que ahí se iba todo. Sí, era nuestra vagancia irnos ahí. Y yo ya empezaba a tocar un poquito la guitarra, entonces alguien me dijo que si sabía la canción Fiesta y yo pensé que era aquella canción de todo mundo en esta fiesta, no, me dijo, es Fiesta de Juan Manuel Serrat. Y yo le pregunté, ¿y esa canción? Tendría 16 años y me dio el disco él, esa persona, no recuerdo ni quién es, me presentó el disco de Juan Manuel Serrat, Venía Fiesta, Señora, muchas... Y de ahí y un poquito después yo empecé a leer poesía, empecé a leer la poesía clásica española, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Manuel Machado, García Lorca, Jorge Manrique, empecé a leer. Y yo creo que esa combinación y un poco, pues el don o la inquietud que uno trae, fui y a algunos amigos del barrio me empezaron a enseñar algunos acordes en una guitarra que compró mi hermana para estudiar. En las Curios. En las Curios. Y la dejó arriba de uno de los roperos así con, en un celofán no tenía ni estuche la guitarra. Cuando se iba a trabajar mi hermana, yo soy el menor de todos mis hermanos, sacaba la guitarra y yo pues en una cuerda, y luego le daba serenata a mis hermanas. Cuando ya aprendí un poco, me aprendí canciones de la estudiantina, de Saltillo, de la rondalla de Saltillo Y por la ventana les daba, ellas fueron mis primeras oyentes Y a la vez mis fans, porque les cantaba, ya era un poco, ya traía la vena de la entonación yo Y les cantaba y me daban una peseta o dos pesetas Y así fui poco a poco, después ya vinieron Facundo Cabral, Atahualpa y Panky, Alberto Cortés, La Trova y todos los que me formaron Y después me tomó tiempo crear ¿Tu primera canción? Mi primera, no la recuerdo exactamente, pero debió haber sido una que decía Sí, la vida es así, es gozar y sufrir, la vida es una vez que vuela Algo así, pero fue de las primeras De las canciones que has grabado, siempre hay una que le gusta más a uno, ¿cuál es? Siempre en los discos una canción, puede ser que al autor o a la gente le guste más Pero las demás canciones forman parte del cuerpo del disco Puedo decir que hay canciones mucho más significativas para mí que otras Por ejemplo, la canción del 5 de junio que yo me prometí a mí mismo cantarla en todos los eventos Fuera o no fuera la fecha de la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, el 2009 Esa es una canción muy significativa que incluso yo dije alguna vez cuando la presenté en Hermosillo Una de las canciones que nunca me hubiera gustado haber escrito Pero hubiera sido más cobarde si no lo hubiera escrito ¿Te dolía? Como ciudadano, como padre de familia, como parte de la sociedad Sin ningún sesgo político, sin ningún sesgo Simplemente como un apoyo de solidaridad y amor a los padres de los niños que perdieron la vida ¿Cuánto es absurdo creer que la idiota impunidad, manoseada de veredad, matebilmente a placer? ¡Cuánto me duele el dolor de la inocencia infantil, de la impotencia pueril! ¡Cuánto me duele el dolor de la vida! ¡Cuánto me duele el dolor de la vida! Me enfurece imaginar que una vileza tan ruin Disfrazada en querubín, de tal ruindad sea capaz Y me desmadra pensar que con este infanticidio los pilatos han salido sus bajezas a mostrar. Ignominias del poder que pagamos los civiles, me caga ese proceder de unos tipos tan servibles que salen a declarar con mentiras preparadas, frente a madres destrozadas, desgarradas de llorar. Gritemos con dignidad, frente a ellos tan dolorosos, desalmados, vergonzosos. Gritemos sin descansar, la justicia engendra paz y la paz en nuestro anhelo. Por cuarenta y nueve cienos, a veces nunca jamás. ¿Qué más se me pasó, Tomás, preguntarte qué quieres decirle a nuestra gente? Nada, nada, absolutamente. Yo estoy muy agradecido por este espacio en el canal de ustedes y por darme la oportunidad de motivar a la gente. Y ayer me hacían una pequeña entrevista también en la televisión de Nogales y decía que parece que estamos en extinción los cantautores. Y no lo digo en broma, quedamos pocos, sobre todo en Sonora, pocos cantautores. Y es un oficio muy noble, muy noble. Me preguntaba la persona que me entrevistó anoche el éxito. Yo puede ser que no tengo fama, pero yo siempre he sido muy exitoso, afortunadamente en esto. En muchos aspectos. En muchos aspectos. Tengo una familia maravillosa, generosa, amigos. Y la canción solo cumple su cometido cuando la complicidad de la gente la empieza a hacer suya. Porque ya cuando yo la canto y la escribo y se va a través del disco, de cualquier medio, la canción ya forma parte del patrimonio social de la gente. Bueno, le vamos a dar la invitación una vez más a la gente. Que nos acompañe, que te acompañe por allá en el auditorio. ¿Cómo se llama? ¿El CUM? El CUM. CUM. Centro Cultural de Nogales del Instituto Municipal de Fomento para Cultura y las Artes. Infoculta en la ventana de la Petróleos, 8 de la noche. Y yo creo que a partir de ya estos días van a saber dónde se colocan los... Dónde vamos a colocar. Muy buen día, jueves. Muy buen día. Casi un poquito después del mediado de la semana, para que toda la gente no tenga pretexto. Que no, que es sábado, que es bien. No, es jueves. Es jueves. Y se la va a pasar bien suave a los garantizos. Sí, sí, va a ser una noche agradable. Los que les gusta este tipo de música, el género de la trova, de los cantautores, ahí vamos a estar. Y yo me siento muy privilegiado de ser un cantautor hermosillense, nogalense, sonorense. Mexicano, obviamente, y siempre que ando en el extranjero, donde quiera que voy, satisfactoriamente digo que soy de... De Nogales. De Nogales, de Sonora, de Rufín. Sí, sí, claro. Bueno, todo Sonora. Bueno, yo me siento muy complacido de que haya estado con nosotros en este programa. La verdad que gracias a Dios, Dios me ha permitido tenerlo precisamente para mi gente, que quiero que la gente conozca. Y es un placer tenerte. Dios te bendiga, que te vaya súper bien en tu presentación y te deseamos lo mejor. Vamos a ver qué me nos preparó Lewin por allá de vago, nuestro camarógrafo. Alguna canción, alguna otra canción de nuestro artista, invitado de hoy, de lujo, Tomás Guzmán. La soledad tiene el color de cada noche que me espera. Es una sombra que me sigue donde quiera. Aunque hace tiempo ya dejé de ser de fiel. Lo descubrí, desde aquel día que dejaste de buscarme. Y sentí miedo de empezar a enamorarme, cuando aprendiste con tu beso un largo amor. Y ahora estoy solo, tan solo, que conmigo mismo. Tropiezo por cualquier sitio, que ya me empiezo a angustiar. Es cosa bien seria, confiar una antigua espera. Que solo arranca poemas, cubiertos de soledad. La soledad no me abandona, aunque aborrezco su figura. Me cuida tanto que parece una locura, aunque le trato despiadado y sin amor. Ya me dejó, más de una pena que me azota desde el alba. Llego al marcharte de mi calle y de mi casa. Y desde entonces mi canción suele gritar. Yo no sé inventarte a mis manos tu cabello. Amigos, esa fue la entrevista que nos regaló nuestro queridísimo Tomás Guzmán. Bueno, ahí está. Nos vamos a ver usted y yo la próxima semana, pero eso va a ser como siempre, les digo, ¿verdad? Si nuestro Dios Todopoderoso nos lo permite. Gracias. Estrellas en Arizona ha llegado a ustedes por el gran apoyo brindado por nuestros patrocinadores. Que sin ellos no sería posible llevarles el programa de farándula número uno. Estrellas en Arizona. Conducido por el viejón y querido amigo Ramón Torres. Gracias a Chapman del Speedway. Taquerías aquí con el Nene. LA Auto Parts y LA Tires. Ahora una llantera más en Liberty y Ajo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!